hola caliopeños como estáis bienvenidos a otro vídeo más donde os quiero hablar de unos productos que van a ir saliendo a lo largo del mes de noviembre es un avance de unas tarjetas de felicitación que va a sacar flor de mayo y que van a ponerse en venta en mercadona no sabría deciros si en todos los mercadona o solo en algunos pero sí que tengo la información de que van a ir poniéndolos de cara a estas navidades así que durante el mes de noviembre me imagino que los iremos viendo estas tarjetas con perfume cuestan 2,99 ya tuvimos otro de este tipo que era la colonia kiss me que era ese perfume del corazoncito rojo con una tarjeta donde podíamos escribir dentro un mensaje personal y que podíamos regalar pues ahora van a salir nuevas tarjetas con perfumes unos que ya conocemos y otros que son nuevos empezamos con esta que se llama my tentation son 20 mililitros la colonia viene con la tarjetita y el perfume es muy parecido es similar a hallador de dior tiene como notas olfativas rosa damascena naranja magnolia y neroli y luego pasamos a esta otra que está si es nueva se llama love your style también tiene 20 mililitros es este mini bolso esta colonia en formato bolso con ese adorno dorado y que se parece por las notas olfativas al lady million de paco rabanne tiene notas de flor de naranjo neroli frambuesa jazmín patchouli y miel comparte muchas notas olfativas con esta de lady million de paco rabanne seguimos con kiss me pink que se parece a the one de dolce y gabbana también son de 20 mililitros y esta ya os digo teníamos la del corazoncito rojo que salió en la tarjetita de felicitación anterior pero ahora es la de color rosa la que va a salir tiene notas olfativas de rosa magnolia peonía ámbar y cedro y terminamos con las tarjetas de felicitación con este otro perfume que se llama you are so sweet que este es un poquito más grande son 25 mililitros tienen otras olfativas de manzana cedro y campanilla y se parece mucho a la colonia light blue de dolce y gabbana que es esta que estáis viendo también en la imagen también son 2 con 99 así que como veis estas cuatro tarjetas van a ir poniéndose a la venta a lo largo del mes de noviembre y que son similares equivalen o imitan o clonan a estos perfumes de alta gama que os he comentado luego también va a salir un lote exfoliante de labios que se llama lip extract her también de flor de mayo que va a costar creo cuatro euros yo he visto que en amazon lo venden por unos seis euros y entre un y por 78 así que no sé exactamente el precio pero bueno me han comentado que en torno a cuatro euros este lote exfoliante labial tiene un exfoliante con sabor a chicle que está hecho con azúcar y aceite de oliva tiene un 98 por ciento de ingredientes de origen natural y luego también el bálsamo labial que tiene sabor a cereza que está hecho con cera de abeja que también es un producto totalmente natural y os enseño también como novedad estos lotes infantiles que estos ya los he visto en mi mercadona así que los iréis viendo si no los habéis visto ya los iréis viendo a lo largo de la semana o de la próxima semana porque estos ya los están poniendo a la venta tenemos el lote del rey león que cuesta 8 euros y viene con una colonia de 150 mililitros y un kit de tatuajes como veis viene pues un pincelito unas pinturas unas pegatinas se hagan su tatuaje tenemos también el lote de guardianes de la galaxia que cuesta 8 euros y que viene con una colonia de 150 mililitros un gel de ducha de 100 mililitros y viene con un estuche metálico un estuche para poner pinturas o para llevar al cole pasamos al lote de bingo y rolli que son estos dos perritos cuesta 8 euros y está compuesto por una colonia de 150 mililitros y una caja de plástico que es como un portameriendas sacan también como novedad un lote de frozen 2 que va a costar 8 euros también está compuesto por una colonia de 150 mililitros y vienen dos sombras de ojos y dos brillos de labios y luego lote de villanas de disney cuesta 8 euros viene muy completo porque viene con una colonia de 100 mililitros una loción corporal de 100 mililitros y un gel de ducha de 100 mililitros y el último lote que han sacado nuevo es este de lol surprise cuesta 8 euros y también viene bastante completo tiene un llavero un brillo de labios un espejo un cepillo tres coleteros y dos pintauñas así que este también es una monada si queréis dejarme en comentarios si lo habéis visto en vuestro mercadona si lo vais a comprar si os gusta esta novedad que van a sacar de las tarjetas de felicitación o si no os gusta simplemente y os recuerdo como siempre que si no estáis suscritos tenéis debajo el botoncito es totalmente gratis si activáis la campanita os llega una notificación cada vez que subo un vídeo nuevo y además tenéis también mis redes sociales me podéis seguir por twitter instagram y facebook un besazo calliopeños feliz día